Música Muy buenas, bienvenidos un día más al canal de Orjabak Vale, vengo a hablar sobre salud mental y puestos de trabajo Acaba de salir un artículo en un periódico que luego lo dejaré en la cajita de información, vale En el cual dice que las personas que tienen un problema de salud mental Ya sea esquizofrenia, depresión, ansiedad, etc Pierden hasta 10 años de trabajo por el miedo que pueden tener los jefes A contratar a una persona como ella con esas características Me parece muy triste esto porque creo que el que debe decir si estás capacitado para trabajar o no trabajar Es un juez legalmente Creo que se está tomando a la torera esto en el sentido de que Tener una salud mental pues no te contrato Pues no, creo que todo el mundo debería tener derecho a un puesto de trabajo Ya sea de lo que sea, incluso yo que sé Ordenanza, conseje, conseje Porque para ello da igual la salud mental O sea, para conseje, ordenanza, por ejemplo, lo que más te hace faltar son tus piernas O sea, de ciertas cosas Pero que igual da Da que tengamos un problema de salud mental O sea, es que Sé que me estoy olvidando Muchísimo, pero bueno Es que es tan necesario Somos personas normales Es que creo que ya me duele la boca de decirlo Somos personas normales Que podemos hacer los mismos puestos de trabajo Solo que fuera de eso Tenemos nuestras situaciones personales Y creo que es muy injusto esto porque Diez años desde un puesto de trabajo Por la puñetra salud mental Creo que debe haber algo que cambie en esta sociedad Porque no puede ser esto Pero somos capacitados todos Para un puesto de trabajo Y como digo El que debe decir aquí Si puedes trabajar o no trabajar Es un juez Que para eso se encarga Es muy triste esto Y ya te digo Este video va a ser repetitivo Pero es que quiero subirlo así tal cual Porque es que Me parece una Entrevergüenza Tristeza Y sobre todo Pena Porque Yo tengo No quiero decir nombre Pero con una persona Que Tiene Un pequeño problema Por Asperger Asperger Y La verdad es que Me le cuesta mucho encontrar trabajo Y me da mucha radio Porque además Esta persona Tiene Unas pedazas de posiciones Tiene unas notas increíbles Y es Uno de los que más se está formando Como persona Y tal Para que luego Venga la empresa como tal Rechazándote Porque tiene un problema De salud mental Y lo siento Pero es que Este tema Me molestia bastante Y creo que Se debe tomar Un cambio Drástico En la sociedad Con respecto A este tema Bueno Si Os ha gustado Este video No olvidéis Suscribiros ¿Vale? Y Quiero decir Una cosita ¿Vale? Dentro de Muy poco Tiempo Voy a anunciar Algo con el canal Y en mis redes sociales Así que Os dejaré también El enlace En mis redes sociales Abajo Para que me sigáis Sobre todo Me gustaría pediros Que me sigáis En mi cuenta De Twitter Del canal Os la dejaré también En la caja de description Espero Que nos veamos pronto Adiós